¡Buenas una vez más a mi caverna del estudio! A mi rincón de tractura jurídica donde martirizar vuestras mentes al son del derecho. No, sí, je, je, je. No, que además hoy tenemos una parte del temario, el tercer bloque del tema 1, que es Herbosa. Los derechos y deberes fundamentales. Que completa, junto al título preliminar, aquello que denomina la parte... ¡Dogmática! ¡Esta es TV Wonder! Y como ya imaginan, nos referimos al título primero de la Constitución Española. Así que para refrescar un poco la memoria, vamos a echarle un ojo una vez más a la estructura de la Constitución. Hablábamos de un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Bueno, pues dentro del título 1 me había callado la última vez que lo tenemos dividido en capítulos. Y concretamente el capítulo 2 también en secciones. Algo que ahora podremos observar con la flamante infografía que me acompañará durante los próximos minutos. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Artículos del 10 al 55. Pues dentro del título primero, ojo, que antes de nada viene aquí suelto el artículo 10. Que es un poco el qué y el cómo de lo que vendrá a continuación. No pertenece aún a los capítulos ni a las secciones de los capítulos. Es un outsider. Viste chaquetas de cuero, confiante sintético, y peina compulsivamente su enominada melena. Es como Brandon Woods. No baila con nadie. Luego viene el capítulo primero. De los españoles y los extranjeros. Tres artículos nada más. Luego, el capítulo segundo. Derechos y libertades. Del 14 al 38. Dentro de ese capítulo segundo, primero viene el artículo 14 y luego las dos secciones. La sección primera, del 15 al 29, es de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Que es lo que nos tenemos que saber como el nombre de nuestros padres. Aprovecho para mandar un beso a mis padres. Se llamen como se llamen. Tras eso, la sección segunda, del capítulo 2, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo del 30 al 38. Y ya llegamos al capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículos del 39 al 52. Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículos 53 y 54. Y por último, el capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. De todo esto, nos interesa sobre todo, que yo sé que ustedes quieren ir ahí al núcleo, al epicentro, al cojoyo. Nos interesa, decía, la sección primera del capítulo segundo. Que son los derechos fundamentales y libertades públicas. Y ya los capítulos cuarto y quinto. No quiero decir con eso que al resto de los capítulos les pueda andar bien fuerte. Ni que leerlo sea una idea absurda, propia de mentes débiles, carentes de criterio. No. No es eso lo que quiero decir. Pero sí que tiene menos importancia. Y por tanto, quien quiera se lo lee por su cuenta. Que yo no me voy a detener en esas otras partes. Sino sólo en lo que me parezca fucking relevant. Sí quiero que sepamos que el capítulo primero, del título primero, de los españoles y los extranjeros, habla de la nacionalidad, la mayoría de edad y de los derechos de los extranjeros en España. Aquí, ojo, lo veremos también y mejor en el tema de la reforma constitucional, que el artículo 13 ha sido objeto de una de las dos reformas que ha habido hasta el momento. Pero para saber cómo, el qué y cuándo, mejor suscríbanse, que es gratis y por cada suscripción se alegra una parte importante de mi corazón. Y ahora viene lo grande, el meollo, la auténtica movida, el mar de grasa del estudio de la constitución, la fiestaca que no deja resaca. El capítulo 2, derechos y libertades, al que dedicaremos casi todo el vídeo. Y que es realmente lo que suele caer de un modo u otro y, por tanto, lo que tenemos que sabernos bien. El capítulo 2 se divide a su vez en dos secciones. Pero antes tiene también su introducción. El artículo 14, que dice que los españoles son iguales. Iguales ante la ley. Y aquí alguien puede decir... ¿Y las españolas? Y tendría razón. Y a la vez no la tendría, porque la constitución habla de igualdad sin importar el sexo. Pero luego, cuando veamos la corona, observaremos que también incluye la contradicción de que en vez de ser la jefa de Estado hoy en día, Elena de Borbón, lo es Felipe VI porque... Nació varón. Vamos, por su rato. Un pene que bien vale una corona. Y ahora viene la sección primera. Derechos fundamentales y libertades públicas. Que es, dentro de lo más, lo mejor. Cuando estudiemos la garantía, veremos que tiene la máxima protección. Pero no se me adelanten y vayamos poco a poco con su articulado. Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. Importante. El más importante. Porque sin vida, los demás se quedan como un poco... Vamos, que no sé ustedes, pero en mi opinión es muy difícil garantizar que un grupo de cadáveres reciben una enseñanza digna. Y créanme que hablo por experiencia. Aquí también se habla de la salvedad de lo que dispongan leyes militares en tiempos de guerra. Y nada. La ley orgánica 11 barra 1995 establece que también en esos casos queda abolida la pena de muerte. Y tras el derecho a la vida viene el artículo 16 y habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto. Sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Y en el punto 2 añade. Para culminar destacando que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, que somos un estado aconfesional. Y que se llegará a acuerdos con la religión católica y las demás confesiones. Pastafarianismo. Pastafarianismo. Artículo 17. Libertad personal y seguridad. Lo primero y fundamental es que nadie puede sufrir privación de libertad si no es siguiendo lo que dice este artículo y en los casos y formas previstas en la ley. Luego nos habla de que la detención preventiva tiene que durar lo menos posible. Y en 72 horas como tarde habrá que haber pasado. A disposición judicial o a libertad. Luego veremos un asterisco a este respecto de todas maneras. ¡Qué falda! El punto 3 es muy peliculero. Me imagino a un policía de Nueva York, un joven Johnny Depp por ejemplo, leyéndome los derechos, digamos, por posesión de sustancias narcóticas. Y ahora viene el punto 4. Las palabras mágicas de esta pandemia. El ocus pocus de la gente de a pie. El abra cadabra de los legos en derecho. El habeas corpus. Que da lugar a que se nos ponga a disposición judicial inmediatamente en caso de detención ilegal. Y en plaza a una ley a determinar el plazo máximo de prisión provisional. No nos vaya a pasar como Sandro Rousseau, que estuvo 22 meses a la sombra en prisión provisional y luego resulta que no había pruebas concluyentes en su contra. O como el equipo A, que fueron encarcelados por un crimen que no habían cometido y ahora tienen que ganarse la vida sobreviviendo como soldados de fortuna. Artículo 18. Derecho a la intimidad personal y familiar. También se recoge aquí la inviolabilidad del domicilio. Que no puede entrar la pasma en nuestra casa a no ser que estemos cometiendo un flagrante delito. O que tengan resolución judicial. Lo del flagrante delito es lógico. Si no sería un poco como polis y tacos. Ahí llega la casa y toca chufa. Secreto de las comunicaciones. Importantísimo aquí que se protege las telegráficas. Ahí a tope de modernidad. Yo espero que las comunicaciones mediante los paxes y las palomas mensajeras estén también protegidas. Y luego, además añade, la limitación de la informática para garantizar la intimidad. Artículo 19. Podemos vivir donde queramos dentro del territorio español. Por mucho que los precios de alquiler de algunas ciudades a veces nos hagan pensar lo contrario. Y movernos como nos apetezca. Aprovecho para recomendar que se den un paseo por Teruel que existe y tiene pueblos preciosos y gentes maravillosas. En eso se parece a Rusia. Y ahora yo aquí, para acordarme de los artículos que tienen, tengo una lógica. Y es que, si me dejas hablar, acabaré reuniéndome con gente que me escuche. Y al final, acabaremos asociándonos quienes pensamos de una manera similar. Lo que puede dar lugar a que se nos caliente la cabeza y formemos un partido para participar de la vida política. Artículo 20. Libertad de expresión. 21. Reunión. 22. Asociación. Y 23. Participación. Artículo 20. El de la libertad de expresión. Incluye cualquier forma de creación, la libertad de cátedra, pero ojo que se subraya la veracidad de la información. Lo siento, terrorista. Y que existe un secreto profesional que se regulará por ley. Se habla de que no podrá restringirse ese derecho mediante ninguna censura previa. Y que también la ley regulará los medios de comunicación. Y ahora viene el punto 4, que es un ejemplo típico de colisión de derechos. Yo, en mi condición de reportero de Sálvame Pomelo, tengo derecho a la información. Y a la gente le apetece saber que es de la vida de la prima de las parejas del cuñado por parte de la hermana de la panadera de Rosito. Pero ojo, que esa señora, sea quien sea, tiene derecho a la intimidad, como vimos en el artículo 18. Y no está nada bien que entremos con las cámaras al salón de su casa cuando se le enfría la merienda a cena. Y el punto 5, yo lo recuerdo sobre todo por la portada de la revista El Jueves. En la que salía el actual rey, entonces príncipe, en acto sexual, con la actual reina, que es entonces princesa. Mientras decía algo así como que, con el cheque de B de 2.500 euros, esto es lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida. Esa publicación se secuestró. Es decir, una resolución judicial dictaminó que se retirasen de la venta todos los ejemplares. No pongo la portada, por mucho que me lo pida el cuerpo, no vayan a secuestrarme a mí o a este vídeo. ¡Qué demonios! Aquí hemos venido a jugar. El artículo 21 de Reunión Pacífica y Sin Armas no necesita autorización previa. Incluso en casos en que se den lugares de tránsito público, o sean manifestaciones, habrá que comunicar, pero no se pide autorización. Eso sí, la autoridad podrá prohibirla, aunque únicamente en caso de alteración del orden público. El artículo 22, el derecho de asociación, dice que se prohíben las secretas y paralelitales, lo cual entronca con que haya que inscribirse en un registro. O sea, no sean secretas. Se dice también que las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales y que sólo se puede suspender o disolver una asociación en virtud de resolución judicial motivada. Que esto de motivada no es que esté la resolución ahí a tope de motivación, como un adolescente al que permiten entrar por primera vez en una discoteca, sino que se fundamenta en el ordenamiento jurídico. Artículo 23, participación política. Podemos participar en asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas y acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Y ahora vienen tres derechos relativos a la justicia. El 24, la protección judicial de los derechos. Tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que pueda existir indefensión. Y ojo al artículo 24.2, porque es también muy peliculero. Yo me imagino testigo de cargo de Billy Wilder con este... Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Y luego con los anuncios de medicamentos. La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente constitutivos de delito. Artículo 25. Principio de legalidad penal. Primero, si miraron lo que hablábamos con la irretroactividad de las sanciones desfavorables. No podemos recibir condena por algo que no era delito cuando lo hicimos. Luego el punto 2. No queremos cárceles como las de Regreso al Paraíso o el Expreso de Medianoche. El objetivo aquí es la reinserción de la gente, su reeducación. Y el punto 3. Que la administración civil no puede privar de la libertad, ni directa ni subsidiariamente. Artículo 26. Prohibición de los tribunales de amor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27. Este es un artículo potente. Ahí estaban los y las legisladoras on fire. Venga, vamos a ver más ahí. Dale, un poco más. Dale, hasta 10 epígrafes. Fijaron bien a gusto. Y es que la educación es un tema candente. Y lo primero es el derecho universal a la educación y la libertad de enseñanza. Teniendo en cuenta que el objetivo de la educación es el desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos. Añadiendo más tarde, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Y que los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza. El punto 3 es polémico. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones. De ahí al final del artículo 27 se reconoce la libertad para la creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. La intervención de la comunidad docente en la gestión de los centros, sostenidos con fondos públicos. Y la labor de la inspección, así como las ayudas a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establece. Por último, añade la autonomía de las universidades. Y ahora ya por fin, ¡órtico 28! Libertad de sindicación y derecho a la huelga. Con algunas limitaciones. A fuerzas o institutos armadas y cuerpos sometidos a disciplina militar. Y con peculiaridades en el ejercicio de este derecho para los funcionarios públicos. Se habla también aquí de libertad sindical, así como de que nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. ¿Has oído, Césir? ¿Has oído? No me comprarás con tus calendarios y tu polígrafo baratos que se me estallan en el bolsillo. Finalmente, se reconoce el derecho a la huelga en defensa de los intereses de los trabajadores. Y el último artículo de esta sección primera del capítulo segundo del título primero, el 29, es el derecho de petición individual y colectiva por escrito, puntualizando que, en el caso de las fuerzas o institutos armados, este derecho solo puede ejercerse de forma individual. Que claro, yo esto me lo cuentan así y me lo aprendo. Pero, ¿qué es realmente el derecho de petición? Porque para aprendérmelo sin más, me aprendo refranes. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y la petición es cálida, pero el agradecimiento frío. Hombre refranero, hombre majadero. No, no vamos a aprender como loros aquí. El derecho de petición consiste en que cualquier persona, física o jurídica, independientemente de su nacionalidad, puede, como dice el artículo, mediante escrito y con esas salvedades, interpelar a los poderes públicos, dirigirse a ellos, para poner en su conocimiento unos hechos, reclamarles una intervención o armar. Siempre que no exista un procedimiento específico para ese fin concreto. Y ya terminada la sección primera, nos vamos a asomar a la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, solo un momentico, para ver el artículo 30 y más adelante entenderán por qué. Les dejo con la duda a quienes no hayan estudiado aún el tema por completo. Y es que este artículo 30, ojo que ya estamos en la sección segunda del capítulo segundo de este título primero, decía que el artículo 30 habla de que los españoles y las españolas, pero ustedes lo oyen, tienen el derecho y el deber de defender a España, pero en el 30.2 dice que la ley fijará las obligaciones militares y regulará la objeción de conciencia y causas de exención del servicio de unidad obligatorio, contemplando ya en este texto constitucional la posibilidad de una prestación social sustitutoria. Lo demás, del 31 al 38 me interesa poco porque suele tener poco valor en los exámenes oficiales y del 39 al 52, que son los principios rectores, menos aún. Solo me parece interesante que sepamos ubicar un derecho en su capítulo y sección, si lo hubiera, correspondiente, para que no nos cuelen un derecho que se regula, por ejemplo, por ley orgánica, como si fuera por ley ordinaria. Con ese afán vamos a ver unos cuantos derechos que son susceptibles de que las mentes perversas de la comisión permanente de esa elección los utilice para engañarnos. El 31, deber de contribuir a los gastos públicos, pagar a la hacienda, y se habla de la progresividad de los mismos, de los impuestos, porque se imaginan un mundo donde las personas que más tienen paguen un porcentaje menor de impuestos que las que menos. Sería una auténtica locura, Bill. El 32, el de contraer matrimonio, no suena fundamental, ¿no? El 33, propiedad privada y herencia, que no es fundamental tampoco, porque de hecho ya contempla, el propio artículo, la posibilidad de expropiaciones forzosas por un precio justo, o justiprecio, que suena más cuqui, y causas justificadas. El 34, fundación, que es un derecho, pero no es fundamental. Aquí pensemos en que asociarnos es fundamental, somos seres sociales por naturaleza. Yo, cuando he pasado largas temporadas en solitario, con la sola compañía de mis pensamientos, no se lo van a creer, pero he estado a punto de perder la cabeza. Somos seres sociales. Y ahora entramos en materia laboral con derechos y deberes. No derechos fundamentales tampoco. El 35 nos dice que tenemos el derecho al trabajo y el deber de trabajar. El 36 trata los colegios profesionales, que es un derecho, en tanto en cuanto, su función es la protección de las personas que tienen un determinado perfil, una categoría profesional, una formación para desempeñar una labor y, por tanto, que no haya intrusismo laboral. Y también nos protege a la sociedad como conjunto. Yo, a la hora de elegir un piso donde vivir, confío en que quienes se encargaron de construirlo tenían los conocimientos necesarios para que no se me venga encima el techo mientras veo la tele. Es un derecho que tengo ver la isla de las tentaciones sin esa preocupación. El 37, negociación colectiva laboral entre trabajadores y empresarios y la fuerza vinculante de los convenios, así como las medidas de conflicto colectivo. Aquí, ojo, porque la huelga, la vimos en el artículo 28.2, y era un derecho fundamental. Pero esta negociación y las medidas de conflicto es solo un derecho. Es fácil que nos engañen con esto. Y ya veremos que el matiz de que un derecho esté aquí o en la sección primera y por tanto sea fundamental es muy relevante. Así que no hay que confundirse. Y por último, el 38, la libertad de empresa. Tampoco fundamental. Y con esto, que imagino que les tiene ya al borde del caos, con la mente derretida y el ánimo por los suelos, nos vamos a las preguntas de repaso. No sin antes recordarles que yo no hago esto por el dinero ni por los coches de lujo y las drogas. Eso está muy bien, pero no es mi motivación. Yo hago estos vídeos por la fama, por la sonrisa de un niño que conoce la constitución a través de mi trabajo. Eso es lo que de verdad me reconforta cuando en la noche me tiendo a descansar tras horas de grabación y edición digital. Así que, ya saben, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y sobre todo, difundan el canal. Hagan llegar a cada esquina de nuestro país, ¿qué digo de nuestro país? A cada rincón del planeta la existencia de este trabajo. Asegúrense de que cuando los extraterrestres vengan a por la humanidad me hayan oído primero explicar el temario. Y ahora sí, preguntas de repaso. Según el artículo 15 de la constitución española, ¿la tortura se puede dar? A. En ningún caso. B. Solo en el ámbito penal militar en tiempos de guerra. C. Podría darse en el ámbito penal militar en tiempos de guerra, pero la ley orgánica 11 barra 1995 la deroga también en ese supuesto. D. Solo en los casos de pertenencia a banda armada o elementos terroristas, en que está justificada la suspensión de ese derecho fundamental según regula el artículo 55 de la constitución. La respuesta correcta es la A. En ningún caso. Las opciones B y C tratan de confundirnos debido a que efectivamente según el artículo 15 se prevé que las leyes penales militares puedan disponer una excepción en tiempos de guerra, pero no a la tortura, sino a la pena de muerte. Siendo que además la ley orgánica 11 barra 1995 abolió también en ese supuesto la pena de muerte en nuestro país. La D, por otro lado, juega a despistar ya que efectivamente el artículo 55 de la constitución prevé la suspensión de algunos derechos en caso de pertenencia a banda armada o elementos terroristas, como veremos en el próximo vídeo, pero ya puedo adelantar que la posibilidad de torturar no es uno de ellos. Según el artículo 21 de la constitución española, con respecto al derecho de reunión, A, no requiere de autorización a no ser que se produzcan lugares de tránsito público. B, requiere de comunicación previa en todos los casos, pero no de autorización. C, la autoridad podrá prohibirlas cuando sean en lugares de tránsito público sin que existan razones fundadas de alteración del orden público o peligro para bienes o personas. D, no requiere nunca de autorización, pero es necesario comunicar a la autoridad laboral en los casos de reuniones en lugares de tránsito público. La respuesta correcta es la D. Recordemos que la A es incorrecta porque viene a decir que en los casos en los que se produzcan lugares de tránsito público requiere de autorización, cuando lo correcto sería decir que en esos casos requiere comunicación, pero no de autorización. La B es incorrecta porque dice que requiere comunicación en todos los casos y solo es imprescindible cuando se da en lugares de tránsito público y manifestaciones. La C dice lo contrario que el artículo 21. La autoridad solo podrá prohibirlas si hay razones fundadas de alteración del orden público o peligro para bienes o personas. Según el artículo 17 de la Constitución Española, la detención preventiva a. Durará siempre 72 horas. b. Durará el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad. c. Durará el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto a disposición judicial. D. En el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. La respuesta correcta es la D, ya que la A habla de que siempre durará 72 horas, cuando debe durar el tiempo estrictamente necesario, y 72 horas es su plazo máximo. La B y la C se complementan, pero ninguna llega a ser correcta, ya que el artículo habla de que o se le pone en libertad o a disposición judicial, pero en ambas se contempla sólo una de las dos posibilidades. La D, aunque más breve, sí dice algo que es correcto. ¿Cuál de los siguientes es un derecho fundamental? A. El derecho al trabajo. B. La prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. C. El derecho a la negociación colectiva laboral. D. El derecho de fundación. Ojo que este es un tipo de pregunta que puede caer, donde se valora que sepamos a qué sección del capítulo segundo del título primero pertenece un artículo, con lo que supone a nivel de garantías, como veremos en el próximo vídeo. En este caso, además, hemos jugado con algunos de los artículos más llamativos. El derecho a trabajar es un derecho y un deber, por lo que no puede ser un derecho fundamental de los recogidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero. Concretamente está en el artículo 35 y, por tanto, en la sección segunda. El derecho de fundación está en el artículo 34 y, por tanto, no es fundamental. Se puede confundir con el derecho de asociación del artículo 22, que sí es fundamental, pero este de fundación en el 34. Algo similar ocurre con la negociación colectiva laboral y los convenios, que está en el artículo 37 y, por tanto, tampoco es un derecho fundamental, a pesar de que el derecho a la huelga sí lo sea al estar recogido en el artículo 28.2. Y ahora sí termina, por fin, esta tercera entrega del tema 1 de los 10 que tenemos que tratar. Los próximos serán más breves, lo prometo. A lo mejor no, pero yo lo prometo. ¡Soy un arau!